Un viaje fabuloso voy a iniciar Estoy en el avión de la aerolínea celestial Y temor no tengo pues Jesús mi capitán Me recuerda que volar es una realidad Voy a volar, a volar, con Jesús voy a viajar Cruzaré el ancho cielo por encima del mar Este viaje es diferente, divertido y especial Pues yo viajo en la línea aerocelestial Un día habrá un viaje a la patria celestial Y no será en un avión, será mucho mejor Lugares fascinantes y asombrosos hay ahí Yo quiero lista estar, dime amigo, ¿quieres ir? Voy a volar, a volar, con Jesús voy a viajar Cruzaré el ancho cielo por encima del mar Este viaje es diferente, divertido y especial Pues yo viajo en la línea aerocelestial Voy a volar, a volar, con Jesús voy a viajar Cruzaré el ancho cielo por encima del mar Este viaje es diferente, divertido y especial Pues yo viajo en la línea aerocelestial Y Jesús está conmigo y Él es mi capitán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!